Joker, soporte en mi risa, bola de hipócrita sin prisa Soy el Joker, bailen a mi ritmo, mis cartas siempre con acertijo En la sombra juego mis partidas, el caos me ha ligado en cada esquina Riendo fuerte mientras tiembla el suelo, mi máscara es puro consuelo Soy el Joker, rey, soy orais, con mi humor oscuro aquí estáis Soy el Joker y mi tucco final, veréis la sorpresa sin ver el final En la noche lanzo mi carcajada, miradas siguen cada jugada Reyes caen bajo mis brechas, soy el Joker, mentes maestras Siempre listos mis rojos diamantes, los juego todos en este instante Risas rompiendo silencios tensos, soy misterio y enigma suspenso Soy el Joker, rey, soy orais, con mi humor oscuro aquí estáis Soy el Joker y mi tucco final, veréis la sorpresa sin ver el final Final ¡Gracias!